I am in a room, it's I who live here, now I don't know how, I got here ¿Qué tal amigos de Top Top? El día de hoy les traemos Los orígenes del personaje favorito de nuestras navidades Estamos hablando de Santa Claus Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse a nuestro canal Y a que le den click a la campanita para poder seguir subiendo contenido como este Sin más, como ya es costumbre en Top Top, comenzamos Todos estamos familiarizados con Santa Claus El personaje vestido de rojo que distribuye regalos la noche del 24 de diciembre Pero, ¿cuál es su origen? Su historia se remonta a San Nicolás, también conocido como Papá Noel Un hombre piadoso reconocido por su caridad y generosidad ¿Cuál es el verdadero nombre de Santa Claus? Reconocido mundialmente como el símbolo tradicional navideño Que lleva alegría desde su taller en el Polo Norte Tiene sus raíces en la historia de Nicolás de Bari También conocido como San Nicolás o Papá Noel Cuyo legado se remonta al siglo IV de nuestra era La historia de Papá Noel comienza con una tragedia Tras la prematura pérdida de sus padres, Nicolás de Bari Un joven generoso distribuyó todas sus posesiones entre aquellos más necesitados Para sobrellevar el dolor de su pérdida, abrazó la religión Y eventualmente ascendió a la posición de obispo de Emira Una ciudad en Licia, en el suroeste de Asia Menor Conocido por su extraordinaria caridad Nicolás se destacaba por su especial preocupación por los niños Una característica que comparte con la actual figura de Papá Noel Era reconocido como el Episcopus Puerorum Es decir, el obispo de los niños El fallecimiento de Nicolás de Bari el 6 de diciembre del año 345 Fecha cercana a la Navidad Lo estableció como el santo ideal para la distribución de golosinas y regalos A los más pequeños en el día de Navidad A partir del siglo VI después de Cristo Se erigieron templos en su honor Y en 1087 sus restos fueron trasladados a la ciudad de Bari, en Italia En el siglo XII la tradición católica de San Nicolás se extendió por toda Europa Y en el siglo XVII los emigrantes holandeses llevaron consigo esta costumbre a Estados Unidos de Norteamérica Dando origen a la historia de Papá Noel En Estados Unidos la tradición de ofrecer pasteles y galletas a Papá Noel Junto con un vaso de leche se arraigó Similar a la costumbre en España con los Reyes Magos de Oriente El nombre de Santa Claus se derivó del término alemán Sankt Nikolaus Consolidando así la denominación actual de Papá Noel o Santa Claus Para comprender la historia completa de Papá Noel Es esencial explorar el mito de Santa Claus Que surge como un desarrollo de la tradición católica Introducida en Estados Unidos por emigrantes holandeses que veneraban a San Nicolás Este Santa Claus estadounidense también llegó a Inglaterra y Francia en el siglo XIX Fusionándose con Bohomen Noel La figura original de Papá Noel que compartía similitudes físicas Pero vestía de blanco con detalles dorados A finales del siglo XIX la narrativa de Papá Noel se consolidó Gracias a un anuncio publicitario de la empresa Lomen Company en Estados Unidos Esta producción publicitaria resolvió interrogantes cruciales como ¿Dónde reside Papá Noel? ¿Y qué medio de transporte utiliza? Brindando coherencia al personaje navideño Fue a partir de este anuncio que la creencia de que Santa Claus habita en el Polo Norte Se popularizó Además de establecer que emplea un trineo tirado por renos Como su medio de transporte para llegar a todos los hogares del mundo En la mágica noche de Navidad Así, la fusión de diversas tradiciones y la influencia de la publicidad Contribuyeron a dar forma a la figura querida y entrañable de Papá Noel que conocemos en la actualidad Y bien amigos de Top Top Esto ha sido todo por hoy Los invitamos a suscribirse a nuestro canal Y a darle like a nuestros videos Ya somos más de 2000 suscriptores Nos vemos en la próxima Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!